Rufa Marta para que hiera para allá Esa es la lomba del gaselo ¡Ramla pa' aquí, ramla pa' allá! ¡Esa es la rumba de Barcelona! ¡De Merced, Pini, Marina! ¡De Merced, Pelo Chaval! ¡De Merced, la policía! ¡De Merced, Amulina! ¡Ramla pa' aquí, ramla pa' allá! ¡Esa es la rumba de Barcelona! ¡Ramla pa' aquí, ramla pa' allá! ¡Esa es la rumba de Barcelona! ¡De Merced, Pelo Chaval! ¡De Merced, Pelo Chaval! ¡De Merced, Pelo Chaval! ¡Ramla pa' aquí, ramla pa' allá! ¡Esa es la rumba de Barcelona! Ramblas pa' aquí, ramblas pa' allá, es a la ropa de Barcelona Ramblas pa' aquí, ramblas pa' allá, es a la ropa de Barcelona Ramblas pa' aquí, ramblas pa' allá, es a la ropa de Barcelona Ramblas pa' aquí, ramblas pa' allá, es a la ropa de Barcelona Ramblas pa' allá, es a la ropa de Barcelona Ramblas pa' allá, es a la ropa de Barcelona Ramblas pa' allá, es a la ropa de Barcelona Ramblas pa' allá, es a la ropa de Barcelona Ramblas pa' aquí, ramblas pa' allá, es a la ropa de Barcelona Ramblas pa' aquí, ramblas pa' allá, es a la ropa de Barcelona De merced y de madena, de merced pero chaval De merced la policía, de merced a tu lugar Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona De merced y de madena, de merced pero chaval De merced la policía, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona De merced y de madena, de merced pero chaval De merced la policía, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona